Habló el diputado Nicolás Petro, el hijo del presidente, quien fue denunciado por su expareja sentimental de recibir presuntamente dineros ilegalmente para la campaña a la presidencia. Se refirió a este escándalo. Margarita Ariza, ¿qué dijo Nicolás Petro? Buenas tardes. Lucía y televidentes, habló Nicolás Petro desde el recinto de la asamblea departamental, desde su puesto, desde la silla que normalmente ocupa. Allí leyó un comunicado y dijo, entre otras cosas, que se defenderá desde el plano legal de las acusaciones hechas en su contra y que sólo ante los órganos competentes manifestará y demostrará su inocencia, que no ha recibido platas del narcotráfico y tampoco de los corruptos. Dijo el hijo del presidente que ha sido lapidado y que se le ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Escuchemos lo que dijo. En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. También dijo Nicolás Petro que no es cierto que tenga un penthouse avaluado en dos mil quinientos millones de pesos y que pague altas sumas de dinero en arriendo. Manifestó que siempre ha estado en su lugar de residencia. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o Estados Unidos, como han asegurado en los últimos días. Nunca he estado desaparecido. He estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar, le refiero que hay términos legales. No, 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 no.